¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dead Space 2. Como siempre, continuamos desde el último punto de guardado. Recordamos que estamos a bordo de Lissimura. Lo siento, lo siento por todo. No hubiera podido hablar con alguien. Aquí todo es un caos, no puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. Al final, todo se reduce a esta cosa de nada. No quería que esto acabara así. Quería ver este cuerpo. Una vez más. De nada. Sí, pero tiene que ver. Tiene que ver. Joder. ¿Dónde está? De ahí en la casa. ¡Oh! ¿Dónde está? Bastillada traición. ¡No! Me has pillado muy a traición. ¡Mierda! Hay como si fuera un escudo Lo llevo, ¿sabes? Hola ¿Dónde? Lo llevo, ¿sabes? ¿Dónde está el Harry? Mira que tonto que es ¿Te puedo coger? ¿Te puedo coger? Mierda Pero muérete No te querían morir Vale, aquí tenemos un testo de energía A ver qué es lo que podemos hacer aquí Bueno, de momento poca cosa No podemos cruzar ahí, ¿vale? Cruzar ahí De momento es caca Vale Pues vamos a ver Esa energía Si quitando esto Ah, mira qué bien ¿Has visto tú? ¿Dónde? ¿Dónde? Joder Mierda 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 Eh Pesaditos Dios mío Vamos a llevar esto por aquí Por si luego nos hace falta ¿Eh? ¿Qué es esto? Bueno, lo cogemos Por lo menos podremos venderlo Vamos a dejarte ahí Un nuevo de energía Sí, va Vamos a bloquearlo Y a ver qué nos encontramos Oh, un botiquín grande ¿Vamos a utilizar uno? Vale Botiquín pequeño Botiquín pequeño Botiquín mediano Vamos a ver Vamos a dejar esto Esto Y eso Y cogeremos los botiquines Que siempre vienen bien Vamos a continuar por aquí No te encontraste en el cuerpo Ustedes te visitan Me almacenaron en el depósito de cadáveres Junto a los demás Otra baja Alcidental O me convirtieron en uno de ellos Mostrando mi luz Que nos hanbruntado Adentro por los cabellones En busca de más víctimas No tengo más munición No tengo más munición Pues no No tengo más munición Vamos a ver El primer inventario Vamos a dejar botiquines Lo que vamos a vender Lo que vamos a vender Vale Lo tengo Lo que tenemos bastante Y ahora vamos a comprar munición De esta Porque entre otras cosas Es lo que más gasto Y ahora de esta Inventario lleno Pues me parece Perfecto Tenemos el inventario lleno Así que vamos a Aprovechar Si no pasa nada A ver ¿Qué hay aquí? Muy bien Este punto de guardado Ya hemos guardado Ya podemos continuar Vale Tenemos que ir por ahí Vale Esta es otra estación Vale ¿Hasta dónde tenemos que ir? ¿Hasta dónde tenemos que ir? Bueno Me están volviendo loco Vamos por ahí A ver Que nos encontramos Vamos a cambiar de arma No, eso no lo es ¿Mierda? ¿Dónde lo tengo? Y ahí hay uno No sé dónde los escucho De verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todas Joder Joder Vale No los veía Será posible Ojo 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 Es el cúnoco Si no te quiero pagar ¿Dónde? ¿Dónde? Joder Vale, una nueva estación de tren Ahí me han dado pal pelo, ¿eh? En este tramito me han dado bastante bien Saliendo de gravedad a cero Qué pasillito Vamos a ir precarvidos ¿Eh? Joder, joder, joder Amazén apagado Uy, mira Sorpresa ¿Queréis que entre, no? No, no Si tengo que entrar ¡Ay! Había desaparecido sin vergüenza ¡Cucu! 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 Ven a jugar con papi ¡Ay, estás ahí ¡Mierda! Pues han venido, ¿eh? ¡Cobarde! ¡Mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! Me acuerdo de esta zona también ¡Joder! ¡Joder! ¡Que no me escupas, coño! Vale Vamos a partir de ahora Voy a ir con esta Ya he tenido bastante Por hoy, ¿no? Ahí está Un poquito para el pelo Voy a gastar un botiquín Mediano ¡Joder! Los otros los tengo En el almacén ¿Dónde está? ¡Qué tensión! ¡Qué momento! ¡Qué tensión! ¡Qué momento! Bueno Vamos a aprovechar este punto de guardado Para guardar la pancetida Y ya podemos continuar Y ya podemos continuar Muy bien Muy bien Pues a ver que ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Ah! Vale Vale Activaron clases gravitatorios ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale 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 A mantener para confirmar secuencia Vale Vale ¡Hala pues, vámonos, ¿no? Vámonos por ahí Y vamos a esperar Ah, mira, mira Vámonos, vámonos A ver dónde vamos ahora Estoy fuera Eli, lo consigues, Liz Isaac, cruzamos la vía, pero la cosa se pone fea No, 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 tú que veas lo que yo veo, Eli Te prometo que no te dolerás Troll, pues déjate el tornillo de todos Joder, se las cae cargando Alerta de proximidad. Imparto de venta. Arruda del sistema de guía. Vuelve los sistemas de guía no desactivado. Confirma la preferencia de ahí. ¿Estás ahí? Tenía razón, Anaís. Felicidades, una noche fantástica. Suerte de trabajar. Tú me animaste a seguir. ¿Tú me animaste a seguir? Tú me animaste a seguir. Tú me mataste. Hostia. Joder. ¡Oh, oh! ¡No, Isaac! No pasarán nada. Te lo prometo. No te dolerán nada. Por mi vida te lo voy a jurar. ¿Estás? A tu ojo, esta aguja va... ¡No! ¡No! ¡Joder! Se lo ha clavado, ¿no? Parece que se lo haya clavado. La cosa se pone muy, muy fea. Atención, trabajadores. ¡Atención, trabajadores! Disculpa normalmente a la de todos los sectores. Aseguren el equipo y las herramientas. El supervisor de turno es todo, no diga. Bueno, pues si podemos vamos a aprovechar este punto de guardado, vamos a dejar aquí este gameplay. Me ha parecido fantástico, me lo he pasado súper bien. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y a vosotras, que más deciros, pues nada, invitaros al próximo gameplay. Si os gusta, pues compartir, darle al like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando subo contenido nuevo al canal. Y si queréis comentar algo, cualquier cosa, ya sabéis, ahí están las cajitas de comentarios para que me digáis cualquier cosa y os pongáis en contacto conmigo de esta forma, ¿vale? Sin nada más que decir, me despido de todos vosotros y vosotras. Hasta la próxima. Adiós.